Y un año más la Diócesis de Madrid celebra la fiesta de la Sagrada Familia los días 26 y 27 de diciembre. El lema que acompaña este año a la celebración es Familia, Hogar de la Misericordia. Y como siempre tenemos con nosotros a Fernando Simón, delegado de Pastoral Familiar de la Diócesis, y a Oristila Valcarcel, coordinadora de Familia de la Vicaría Tercera. Fernando y Oristila, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Irene. Oye, Fernando, qué lema tan bonito este año, ¿no? Familia, Hogar de la Misericordia. ¿Qué nos dice este lema? Irene, define lo que es el corazón de la familia, porque es la gran escuela de la misericordia. Yo diría que por dos razones principales. La primera es porque la misericordia es ese amor de Dios que es fiel a esa alianza de amor que ha hecho con nosotros y a pesar de las infidelidades, a pesar de todos los pecados, permanece, perdona todo y busca siempre con una ternura inmensa al que ha sido infiel a la alianza. ¿Qué hacen los esposos? Perdonarse todos los días, como dice el Papa. Cada noche, perdonaros. ¿Qué aprenden los hijos? Lo que es ese amor que perdona siempre y sin límites. El gran signo va a ser pasar por la puerta santa en la catedral, este año, de la misericordia, pasar por Cristo que perdona, para poder participar del perdón, con el sacramento de la confesión. Y así la familia se capacita, ¿para qué? Para perdonarse, para amarse cada uno con sus debilidades, para tener paciencia de los defectos de los demás. Es la escuela de la misericordia. Y la segunda razón, para algo precioso, porque la misericordia es ese amor que tiene entrañas maternales, que tiene un amor entrañable que se compadece ante el sufrimiento. Dios se compadece y se acerca a las heridas, a las llagas, para sanarlas como buen samaritano. ¿Qué aprenden la familia, los hijos en casa, de sus padres? A tener entrañas de compasión, amarnos con nuestros sufrimientos, amarnos con nuestras heridas, amarnos tal y como somos, aprendemos a perdonarnos y acercarnos a los sufrimientos de los demás. Sin duda que la familia es la escuela de la misericordia. ¿Cuánto tiene que ver la misericordia con la familia? Porque es que estamos hablando de corazón, de compasión, de ayuda y de perdón. ¿No? Absolutamente. Es ese rasgo del amor de Dios que más caracteriza la caridad de Dios. Y eso se vive ordinariamente en toda la vida de la familia. Es misericordia, es compasión, entrañas de misericordia, es fidelidad, es un amor que perdona siempre y sin límites. Es ese amor derramado en la familia que viene de Dios. ¿Por qué dedicamos dos días a la fiesta de la Sagrada Familia en Madrid? Fíjate que es una iniciativa de nuestro arzobispo que realmente es un signo precioso. Son dos días enteros dedicados a la familia que se hace todo el año, pero en diciembre la Sagrada Familia de un modo muy especial. Primero porque es como un grito a las familias. Aquello que Juan Pablo II dijo un día, familia, sé quién eres. ¿Qué es la familia? La iglesia doméstica. Es la manifestación en la tierra de lo que es el rostro de Dios y lo que es el rostro de la iglesia. Sin la familia, la iglesia no puede ejercer su ser y su misión. Por eso esa gran preguinación de familias a la iglesia catedral, a la iglesia madre, para reconocer que sois necesarias y que sois iglesia doméstica. En segundo lugar, porque como han recordado los dos sínodos que hemos tenido la familia, la iglesia quiere, tiene que acompañar a la familia, está en el corazón de su atención pastoral. Por eso nuestro pastor don Carlos va a estar nueve horas de pie bendiciendo familia por familia, escuchando sus necesidades. Es un signo precioso, culminando con los novios, diciendo a los jóvenes, os queremos acompañar a que os capacitéis a ese amor verdadero. En segundo lugar, Irene, porque va a ser un grito sobre la santidad. La familia es un camino excepcional de santidad. Y nuestro arzobio va a dar una catequesis preciosa sobre la santidad. ¿Y cómo ser santos? Tenemos dos pilares, la Virgen María, de ahí el rosario que vamos a tener el sábado, en la puerta de la catedral, y luego la Eucaristía, las 24 horas de adoración, la santa misa del domingo, es el gran testimonio de que la Eucaristía es el manantial, la fuente del matrimonio de la familia, la fuente de la misericordia, donde uno recibe un inmenso don para poder amar como Cristo nos ama y perdonar como Cristo nos perdona. Oristía, aunque Fernando ya nos ha avanzado algunas cosas que van a pasar el próximo fin de semana, días 26 y 27 de diciembre, háblame un poquito más del programa que vamos a seguir. ¿Qué fin de semana nos espera? Bueno, nos espera un fin de semana muy alegre, muy acogedor, muy de gran familia, que es lo que quiere nuestro arzobispo. Nuestro arzobispo nos espera en su casa, en la catedral, y quiere iniciarlo, por supuesto, invitándonos a que pasemos por la puerta de la misericordia, y esto lo haremos el sábado, a las 8 menos cuarto se empezará la entrada, dentro de la catedral hará una catequesis, poniendo de ejemplo al matrimonio madrileño, que le ha gustado tanto, matrimonio santo de madrileño, San Isidro y Santa María. Después de esta catequesis saldremos de la catedral a la plaza de la Almudena y allí todos juntos rezaremos un rosario con velas para que sea un gesto que represente, que se vea esa acogida bajo el manto de María. Y después bajaremos rezando las letanías para iniciar la adoración en la cripta. 24 horas, ¿eh? 24 horas, exacto, 24 horas. Entonces, durante toda esa tarde, noche ya no se para, continúa toda la jornada. Y ya el domingo día 27, que es el día de la Sagrada Familia, a las 9 de la mañana, creo que ya está allí don Carlos en la catedral para recibir a todas las familias. Madruga, porque del año pasado tenemos testimonios y nos dijeron todos que merecía la pena, la espera, porque al principio, claro... El año pasado había unas filas larguísimas de las familias... Muchísima gente. Se interrumpió, ¿no?, mientras se celebró la Eucaristía, pero enseguida se reanudó. Yo no sé si llegó a comer o no llegó a comer. Bueno, comió tarde, bastante tarde. Este año esperamos que lo haga después. Que se organice un poco mejor. Entonces, él desde las 9 ya va a estar esperando a las familias para bendecirlas personalmente. Las familias entrarán por la Puerta de la Misericordia, pasarán por detrás de la girola. Hay una exposición preparada para acompañar a todas las familias, con el ejemplo del matrimonio de San Isidro y Santa María, que continuaremos con ello, y otros matrimonios de santos y beatos a lo largo de la catedral, para que ayuden. A las 12 la Santa Misa. A las 11, 11 y media, se interrumpirá la cola para que a las 12 se pueda celebrar la Eucaristía. Después de la Santa Misa, eso de las 2 y media de la tarde, seguiremos con la bendición de cada familia. A las 5 de la tarde... Como gusta mucho la bendición a las familias, por la experiencia del año pasado, se ha pensado en a las 5 de la tarde hacer una bendición general a todo el que no pueda estar esperando en la cola. Muy bien. Y después se vuelve hasta las 7 menos cuarto. A las 7 menos cuarto, se rezan vísperas, se retira el Santísimo desde la cripta, pero la retirada del Santísimo se hace en la catedral y se realiza la bendición a los novios, que como ha dicho Fernando, es un gesto que... Del año pasado hemos vivido la emoción que sentía la gente, lo reconfortante que era la oración en la cripta, ante el Santísimo, lo emocionante que era la gratitud que se recibía y los testimonios impresionantes que recibió el arzobispo de un montón de familias, pero la propia experiencia de vivir en familia, de verte acompañado por un montón de familias en la catedral, nos ha invitado a... Y muy brevemente, Aristila, porque me están diciendo que nos quedamos sin tiempo. Dadas las fichas navideñas, el arzobispo también nos está invitando a realizar un gesto solidario en esta fiesta de las familias. En la Eucaristía se va a recoger el donativo que todas las parroquias habrán hecho y se va a hacer ofrenda en el momento de la Eucaristía a través de las ocho vicarías que tiene la diócesis. Entonces se recogerán en ofrenda los donativos para las familias, a través de Cáritas diocesana, para las familias que estén sufriendo los problemas de los desahucios. Ese es el gesto como obra de misericordia, por eso lo incluimos en la ofrenda de la Eucaristía. Bueno, y ya para terminar, os pregunto a los dos, ¿cómo llevamos este año estos preparativos? Muy bien, los llevamos muy bien. Es un poco intenso, pero muy alegremente y con muchísimo cariño. Se están preparando con muchísimo cariño, con muchísima ilusión, porque sabemos por el año pasado que fue un gran regalo para muchísimas familias que pudieron participar participando o incluso en el servicio de los voluntarios, tanto de orden como de animación, como preparando lo que se le da a los niños para que la espera de las colas y el tiempo les sea muy agradable. Sí, de hecho tenemos aquí, se van a repartir, ¿no?, como el año pasado, unas pinturas a los niños y estas cositas para que las coloreen o para que ellos... Que hagan peticiones a la Sagrada Familia y... Y que les espera, además, después de la misa, el chocolate, los títeres... Y que va a ser una fiesta para los niños también. Una fiesta para la familia. Para la familia, exacto. Por eso a la salida de la Eucaristía se espera un chocolate caliente, un teatro de títeres y un castillo hinchable para niños de hasta 10 años, nada más. Pues les vamos a dejar una página web de la delegación de familia, www.delfan.es, lo están viendo ustedes ahí en pantalla, donde pueden consultar el programa y todo lo relacionado con esta gran fiesta de las familias, que se va a celebrar el próximo fin de semana, sábado 26 y domingo 27. Y que desde aquí les invitamos a todos a participar. Oristila y Fernando, gracias. Muchísimas gracias. Un año más. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad.